Un aplauso para Claubit, quien está a punto de escoger la pelota que vas a ver tu destino. A ver. Vamos a agarrar esta. Esta, la primerita. Sí. De una vez. Ok. Tan, tan, tan. Tan. Ok. Claubit se nos va para los años 70. Señores, qué emoción. Corre a la máquina del tiempo. Muchas gracias. De los años 70 te están esperando. Disfrútalo. Oh, Dios mío. Ay, Claubit, qué bella. Me encanta, me encanta tu vestuario. Tú has llegado a una década que es sinónimo de alegría y diversión. Así que disfruta, ¿eh? Y todos en casa también a disfrutar porque Claubit nos va a hablar de los años 70. Así que cuéntanos, Claubit. Bueno, les cuento. En los años 70 empezó la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y la madre Teresa de Calcuta ganó un premio Nobel de la Paz. La moda fue muy diversa. Lo ajustado y metalizado fue la clave en esta época. Como este modelito que usted ve aquí. Olivia New Johnson inspiró con sus diferentes looks en la película The Gris. Zack Carter se convirtió y le dio vida a la Mujer Maravilla. Y además, como Nadia Mordanelli, se convirtió en la primera mujer en obtener 10 perfectos en las primeras olimpiadas. Celia Cruz fue coronada como la reina de la salsa, azúcar. Y así nació Selena. Y no podemos dejar de pensar en el horror de la música disco. Con su embajadora universal Donna Summers. ¿Ok? Ahora solamente falta tirar una fotografía, ¿ok? ¡Ok! Quiero decirte que la verdad lo hiciste bastante bien. Me gusta mucho. Sí te equivocaste con los nombres que sí. Olivia Newton-John, bueno, de Gris. Y la otra, Nadia Comaneci, me imagino que era la que estabas mencionando. Comaneci, sí. Pero seguiste bastante bien el prompter. A pesar de esto, es la primera vez que tú lo veías, ¿no? Antes de salir, me lo leí una vez. Ya tenías la idea. Entonces, si tuviste un tiempito para entonces leerlo, los nombres son tan importantes. Estás hablando de personas que son conocidas, ¿me entiendes? Entonces, es importante que preguntes, oye, ¿cómo se pronuncia este nombre? Eso es lo más importante. Si era por primera vez que lo leías, no estuvo mal. O sea, felicidades, porque eso es muy difícil. Si ya lo habías leído, hay que mejorar muchísimo en eso, porque eso es lo que falló. Raishmar, a ver, escoge tu pelota. La primerita también. Ok. ¿A qué época te gustaría ir? Cualquiera. ¿Segura? Sí. Ok. Pues, Raishmar se nos va al año 2000, principios del siglo XXI. Raishmar, bienvenida a Un Nuevo Milenio. Y todos muy atentos, porque Raishmar nos va a hablar de la década del 2000. Adelante, Raishmar. Michelle Obama se convierte en la primera dama afroamericana de Estados Unidos y Sonia Sotomayor en la primera hispana de la Corte Suprema. Wikipedia se convirtió en la Wikipedia favorita de todos y llegaron los iPhones. Facebook se coronó como la reina de las redes sociales y WhatsApp de la mensajería instantánea. En el 2017 nace Nuestra Belleza Latina y Alejandra se lleva la corona. Mejor pasamos a la música con mi mp3, porque sonaron R, F, D. Y Yo Soy Rebelde de Natalia. Conmigo, que voy a bailar en este preciso momento. Y poco. Yomari, ¿qué te pareció? Se terminó en una cosa comediante, que estábamos viendo un ejercicio de se caerano, se caerano, se cayó. Creo que te saltaste todo, porque en el pronto hay momentos que pones, siguiente aparato, caminadora, siguiente. Y tú te lo saltaste porque ya te empezó a dar miedo, que es, cuidado, yo me he montado antes para hacer mis boberías y es delicado. Pero ese es el reto realmente. Creo que empezaste bien, poniéndole tu chispa, como que no se notaba que estabas leyendo, luego ya todo fue downhill. Y ya al final giraba la cosita y tú ni mirabas a cámara. Entonces estuvo entretenido, porque era entretenido verte, pero no creo que comunicar, comunicar, no nos comunicaste bien. Entiendo totalmente, me dio muchísimo miedo, pude haberlo hecho mejor, pero traté de, aunque me había saltado la escalera y la caminadora, tratar de seguir leyendo y de seguir informando y entreteniendo. Entretenente, tuviste. Sí. Es humor involuntario, humor involuntario. ¡Gracias!